A ver, ahora sí, ¿no? Muy bien, el reloj marca las 12 del día con 35 minutos. Señoras y señores, tiempo en el centro de la República Mexicana. Es martes hoy y es 21 ya de febrero. Saludamos a Pedro y a Damián porque a ellos corresponde el santoral. Qué bueno que está con nosotros en esta emisión del día de hoy que ya marca o enumera propiamente el día 21, insisto, de este mes tan bonito que es el mes del amor y la amistad. A nombre de quienes hacen posible la realización de este programa, por supuesto, agresamos el patrocinio de Funeraria Carrillo y también de Materiales para Construcción Tizcareño también, que están ahí muy presentes. Y, por supuesto, Temazcal Guanín, que también está ya a disposición de todos y cada uno de ustedes aquí en Santa Juana. Déjeme decirle a usted que hoy es un programa muy interesante porque el tema del día de hoy es la impugnación que hace la presidencia de la República, fíjese usted, al impuesto minero de Zacatecas. De hecho, hoy tengo en mis manos la edición del periódico El Sol de Zacatecas, que usted lo puede ver aquí, donde dice, mire usted, da espalda a Tello y pide el respaldo, imagina usted, en torno a este impuesto ecológico. Bueno, el único reembolso, dice que un constructor le dará a mi gobierno, dice el gobernador de Zacatecas, es calidad en la obra, dijo el gobernador Alejandro Tello. Bueno, déjeme decirle a usted que hoy voy a comentar con usted porque Jerez se impone como la feria número uno. Las ferias nuestras, las de nosotros acá en el sur del estado de Zacatecas, bueno, quieren, pretenden, pero bueno, llega Jerez y nos da una ubicación. La historia se repite como hace un año, como hace tres años, perdón, cuando Villanueva, con el entonces alcalde Miguel Torres, empezó con una feria, con eventos gratuitos. Luego le siguió Tabasco, le siguió Jalpa y Sierra, como siempre, Juchipila, pero luego aparece la reina de las ferias, que es Jerez, y bueno, pues a todos nos aplaca. Bueno, cancelará 29 concesiones de autotransporte irregulares. Guanusco fue sede de la primera fecha del cereal de pesca, tendrá esta información. Autores del campo anuncian la cuarta feria de la tilapia. ¿Qué le parece a usted? Y bueno, déjeme decirle así muy rápidamente que impugnó la presidencia el impuesto minero desde la Ciudad de México, bajo el alego de que Zacatecas invadió atribuciones exclusivas de la federación porque eran impuestos que agravan bienes nacionales y que parecen estar claramente dirigidos a la industria minera. El Ejecutivo Federal pidió a la Suprema Corte de Justicia invalidar los cuatro impuestos ecológicos creados por el gobierno de Zacatecas. ¿Puede usted creer esto? Bueno, pues el pasado 14 de febrero, Humberto Castillejos, consejero jurídico del Ejecutivo, presentó una controversia constitucional ante la Corte para pedir la invalidez de los artículos 6 al 36 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, así como otras normas relacionadas con los nuevos impuestos que han creado una rebelión propiamente en la entidad. Hasta el 16 de febrero, la Corte no había notificado la admisión o trámite de la controversia, cuyo desahogo, bueno, pues tomaría varios meses. Asimismo, se dio a conocer que para invalidar cualquiera de los impuestos ecológicos es necesario el voto de al menos ocho de los once ministros. Déjeme decirle usted que ayer seguramente le quitó el sueño al gobernador de Zacatecas porque las condiciones no es solamente el espaldarazo o la espalda que le puede estar dando el gobierno federal al gobierno de Tello, porque si usted dijera que el gobierno de Tello es emanado de un partido diferente al de la República Mexicana, bueno, pues diría usted, hasta con cierta lógica, ya sabe usted, en este país así se trabajan de repente las cosas, pero que sean del mismo partido, por amor de Dios, esto no lo puede entender, pero no solamente es eso, sino el impacto que puede tener porque el gobierno de Zacatecas ya está haciendo cuentas de alguna manera de en qué ha de gastarse ese ingreso que presumen o calculan recaudar, que supera los mil doscientos cincuenta millones de pesos, imagínese usted más de mil millones de pesos y que bueno, ahora todavía están en el aire, bueno, que lo hayan invalidado los mineros o los propietarios de las principales industrias que extraen recursos naturales del Estado, bueno, pues no tendría nada de malo, pero que lo haga o que lo logre la presidencia de la República, imagínese usted. En esa nos encontramos hoy precisamente en Zacatecas, y bueno, ¿se acuerda que el gobernador hace poco hizo declaraciones en el sentido de que le querían ofrecer así como un billete a las constructoras porque fueran ellos quienes les tocaran los concursos? Bueno, el único reembolso que un constructor le dará a mi gobierno, dijo Alejandro Tello, y a Zacatecas es calidad en la obra, y vaya que hace falta, si algo se ha criticado y si no vea usted las floridas, estas glorietas, identificadas como glorietas de la muerte, por cierto que es el mejor ejemplo, a veces de por qué habla uno mal de la calidad de las obras, el único reembolso que un constructor le dará a mi gobierno y a Zacatecas es calidad en la obra, aseguró el gobernador Alejandro Tello durante la toma de protesta del Comité Directivo 2017-2019 de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Zacatecas, ahí ante más de 400 asistentes entre socios de la Cámara, expresidentes de la misma, delegados federales, titulares de las dependencias estatales y municipales, así como directivos de instituciones, el jefe del Ejecutivo dijo que la Cámara Delegación Zacatecas ha sido la institución que ha velado por los intereses de los constructores en la entidad en los últimos 35 años, escuche usted. Pero bueno, vamos a irnos a otra información que es la local. Este 23 de febrero será la cuarta feria nacional de... Le comento que multas de hasta 1.200 pesos se van a aplicar o se están aplicando en Jalpa por tomar en la vía pública, multas de más de 1.000 pesos son las que las autoridades aplican a quien se sorprende ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública. Esto lo explicó el juez comunitario Germán, precisamente, y bueno, déjeme decirle que de igual detalló que estas multas van desde los 10 salarios mínimos hasta los 15, es decir, entre 850 y los 1.200 pesos. Aproximadamente todo depende de la gravedad que los infractores se presenten. En entrevista con el secretario de Gobierno, Ambrosio Romero, explicó también que el proceso para que se lleve a cabo la detención por ingerir bebidas embriagantes en la vía pública y explicó que los encargados de hacer la detención son los elementos de seguridad pública municipal ante el arresto, estos son presentados ante el juez comunitario, donde se trabaja su caso y es él el encargado de establecer precisamente una multa correspondiente, señaló el secretario de Gobierno. Dijo que se va a trabajar igual en materia de seguridad para revisar las 56 comunidades y la cabecera municipal para aplicar este reglamento. ¿Qué le parece a usted? Que no es nuevo, ¿no? Déjeme decirle a usted que es algo que ya se conoce desde hace muchísimo tiempo. Pero bueno, déjeme decirle a usted que hoy le quiero hacer un comentario que me parece muy importante. Llega este medio año, se va a ir muy rápido, luego porque viene febrero, ya prácticamente se fue, estamos ya a 21 de febrero, vendrá marzo y luego arriba abril, con lo que llegan precisamente las vacaciones de Semana Santa como nosotros conocemos, pero que también nos dan una lección. Déjeme decirle a usted precisamente que ya Jerez dio a conocer otra vez la cantidad de eventos que tiene contemplados, imagínese usted, para poder recrear a la gente de aquella región. Y bueno, la historia se repite. Igual que hace tres años, Villanueva, le decía yo a usted, en aquel entonces con Miguel Torres y hoy con el profesor García Vera, iniciaron la lucha por consolidarse como los municipios o las entidades con una mejor feria. Le siguió Tabasco con grandes y gratuitos espectáculos musicales, se acuerda, con el profe Tereso. Llegó Jalpa con Edgar Viramontes y Juchipila. Bueno, que dio de qué hablar también con el profesor Felipe Ibarra. Este 2017, Juchipila, hay que decirlo, llevó mano, cerrando con espectacularidad su feria y demostrando que el gobierno, bueno, pues de Rafa Jiménez, trae ganas de figurar en el escenario político. Sin embargo, igual que hace más de 1.150 días, es decir, más de tres años, llegó Jerez y puso en su lugar a los municipios del sur, ¿verdad? De alguna manera, dejando claro que esta feria de primavera, ¿por qué? Está considerada, pues, como una de las tres mejores del estado. Incluso esta feria de Jerez, usted debe coincidir con nosotros, concursa, por decirlo de alguna manera, con ferias como la de Fresnillo o la propia Capital. Hoy, para que se dé una idea, la Feria de Jerez, y aquí va el programa, mire usted, incluye Julián Álvarez, mire usted nada más, es quien lo trajo, ¿no? Pepe Aguilar, Tigres del Norte, Lupillo Rivera, el Cártel de Santa, invasores, recoditos, y bueno, imagínese usted, son 18 eventos masivos gratis, esto hay que decirlo de alguna manera. Y de esta forma, bueno, pues, quedó claro que los municipios del Cañón de Juchipila, si quieren competir con este tipo de festividades, bueno, pues, requieren de más inversión para las fiestas de sus pueblos. Por supuesto, no hay que dejar de lado tampoco la adecuación de espacios para el sano y cómodo disfrute de estos eventos. Déjeme decirle a usted que Jerez le siguen también sus corridas de toros, que no son tan buenas. Jalpa, por supuesto, presenta mejor cartel, Juchipila presentó también mejor cartel que lo que pudo haber presentado Jerez. Sin embargo, las corridas de toros sí vienen siendo un paseillo político en Jerez, cosa que todavía no logran tanto Jalpa y medianamente Juchipila, ¿no? También hay que decirle que algo que no se iguala, sin duda alguna, pues, es el Sábado de Gloria, precisamente allá en Jerez, que sigue siendo, pues, uno de los máximos atractivos que incluso mucha gente de todo el Estado converge, sobre todo quienes tienen, por supuesto, alguna aspiración política. El llamado, pues, social es que, sobre todo a Jalpa y Tabasco, bueno, pues, le inviertan más recursos para sus fiestas, también le metan más experiencia en la organización y, sobre todo, mejores lugares para disfrutar de los masivos, además de bajar los precios y dejar de simular, no sé si usted coincide en esto, en la gratuidad de bailes y espectáculos masivos con su trineada zona VIP, que lo único que ha dejado es un grado enorme de descontento social por la separación de aquellos que pueden pagar un evento y los que no pueden pagar y mucho menos disfrutar, porque los pudientes están siempre enfrente, ¿no?, degustando un evento que se presume gratuito, pero que al final gozan quienes pagan y que es tan sencillo, bueno, pues, nosotros vemos resolver este asunto, como acomodar, por ejemplo, el grupo musical al centro y que de un lado esté la zona VIP y del otro lado esté el área popular, para que verdaderamente quien no tenga, por eso hablamos nosotros de experiencia en la organización sobre este tipo de eventos. Y, bueno, déjeme decirle también a usted que esa importancia, pues, y esa querencia por las ferias necesita poner a trabajar, sin duda alguna, a los gobiernos. Hoy llegó, le digo, el mes de febrero, hoy que Jerez acaba de publicar su programa ferial, nos queda claro, en esta parte del sur del estado, quién es el municipio que, sin duda alguna, tiene una festividad. Entiendo que usted va a decir la cantidad de personas, de habitantes, sí, pero también es el interés que le puedan dar el gobierno. En Jerez ya entendieron que la feria es una inversión y que atrae muchísima gente, como lo hace Juchipila, Tabasco y Jalpa en su época, pero que sin duda alguna es más representativo. Jerez se vuelve una locura, por ejemplo, el Sábado de Gloria, o los días que va a haber eventos masivos, es un conflicto, es un problema enorme entrar y salir, pero la gente que vive ahí y que tiene un negocio, pues imagínese usted. Estamos hablando, por ejemplo, de que una cantina, tengo entendido, un permiso para vender alcohol en el área donde se presentan los espectáculos masivos en Jerez, puede llegar a costar arriba de 200 mil pesos, y estamos hablando de un espacio de unos 4 o 5 metros, por lo que da de frente, cuando en Jalpa, bueno, pues un negocio de ese tipo puede variar entre los 5 y los 10 mil pesos. Así están las cosas para analizar, hoy le digo yo a usted, se vio quién es quién en las ferias y como hace muchos años, bueno, empieza Villanueva trayendo buenos eventos, le sigue Tabasco, luego la Feria de Jalpa y Juchipila siempre con esa espectacularidad que la caracteriza, pero luego llega Jerez y nos pone a todos en nuestro lugar. No sé si sea para reflexionar o no, pero bueno, le dejo solamente el dato a usted que creo que vale la pena se reflexionar, no hay que invertirle más a las fiestas y no tener miedo, porque al final de cuentas es para nosotros este tipo de asuntos. Bueno, agradezco por supuesto a la gente que se está sumando con nosotros, a quienes utilizan el espacio para enviar un saludos, dice la doctora Erika, saludos desde Calvillo y desde Guanín, guaniu se pronuncia, gracias a la doctora, saludo a Marco allá, en donde quiera que nos esté escuchando, en Texas, al Chepo Flores, a Óscar González, a mi amigo Toño Tizcariño, ya vi la foto con el PG, por cierto, ayer allá en Chicago, ¿verdad?, a Roberto Carrillo y a toda la gente que probablemente nos hace el favor de sintonizarnos. Déjeme decirle a usted que cancelarán 29 concesiones irregulares. Le comento que la Secretaría General de Gobierno, Fabiola Gilda Torres, estableció que la intención es cancelar las 29 concesiones irregulares que se detectaron, expresó que en las irregularidades que se encontraron con las concesiones se hizo el anuncio de que se iba en específico en esas concesiones donde se detectaron irregularidades de hacerles una notificación. En este sentido hay que iniciar un procedimiento jurídico, un procedimiento legal, eso se está realizando a través de la Secretaría de la Función Pública y la Coordinación General Jurídica. Explicó que una vez que terminen las notificaciones y que proceda el proceso legal, se les estará informando cuál es el paso a seguir. Usted sabe que cada que se va a un gobernador, pues ya sabe usted, deja ahí precisamente algunos recuerdos, algunos dicen agradecimientos, ¿verdad?, y a distintas personalidades, bueno, pues se hacen ahí acreedores a una concesión del servicio público, combi, camión urbano, taxi, ya sabe usted. Pero bueno, vamos a cambiar la temática y le comento que Jalpa y también Guanusco, déjeme decirle a usted que fueron la sede de la primera fecha de este cereal de pesca. ¿Me dice usted qué fotografía tan bonita sacó nuestra compañera Blanca López? Que fue ahí, este fin de semana, en que se realizó la primera fecha del cereal de pesca deportiva en la presa Los Moraleños, ubicadas en el municipio de Guanusco. Ahí participaron alrededor de 35 pescadores de Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí y Querétaro. Déjeme decirles que usted va ahí y no se imaginaba que estuviera usted en un lugar como Moraleños. Por supuesto, la presa ya de por sí es fantástica, es muy bonita, pero cómo se recrea y cómo va. Mire usted esta fotografía donde están, por ejemplo, todas las embarcaciones tratando de ubicarse. Ve usted a los pescadores bien equipados con detectores de bombas, dicen ellos, para saber dónde están ubicados los peces y todo lo demás. Ahí estuvieron presentes en representación del gobernador del estado, Alejandro Aguirre González, subsecretario de Operación Turística, Pavel Barrón, presidente de Zacatecas Ordurs, Jaime Alonso, presidente de Bass Nation en el estado de Zacatecas, Javier Acosta, presidente del Bass Nation del estado de México, así como pescadores profesionales provenientes de diferentes estados de la República Mexicana, entre ellos Lalo Marcos, campeón nacional de pesca deportiva, Felipe Delgadillo, Manuel Treviño, entre otras grandes personalidades de este ámbito deportivo. Ahí, precisamente, Pulso del Sur tuvo la oportunidad de platicar con parte de los organizadores, quienes nos explican en qué consiste precisamente este torneo de pesca. Que, mire usted, no cree que es nada más llegar, pescar, salir con los pescados. No, es un rito y es un reglamento que se establece. Los pescadores, de hecho, llegaban con su presa, por decirlo de alguna manera, la pesaban, sí, y la regresaban precisamente a la presa. Es algo muy bonito. Estuvo, por supuesto, la alcaldesa de esta ciudad, Rosicelán González, promoviendo este tipo de eventos que necesariamente requieren, yo digo, de mayor difusión. Pulso del Sur, platico precisamente con estos organizadores de este torneo de pesca. Moraleños de Buenoscos, Zacatecas, platíquenos el motivo de su visita aquí el día de hoy. Bueno, mi nombre es Pavel Barrón, soy el presidente de Zacatecas Outdoors. El día de hoy nos encontramos en la primera fecha de la Copa Cessantoni, que es un serial de tres fechas, la cual es una clasificación directa, el campeón del serial, una clasificación directa a lo que es la categoría elite, una categoría a nivel nacional. Este aquí Jaime Alonso es el presidente de BAS en Zacatecas. Gracias. Mi nombre es Jaime Alonso, como dice Pavel Chacho Alonso, y soy el presidente de BAS Nation México en el estado de Zacatecas. Probablemente cada año tenemos a bien realizar un serial, como decía Pavel, que califica a los mejores pescadores del estado y de estados que nos circunvecinos, que nos acompañan al serial, con la finalidad de obtener su pase al Classic o a representar también a Zacatecas en la serie Elite, que es una serie también de cuatro eventos a nivel nacional, donde participan ya pescadores profesionales con patrocinios y todo esto con la finalidad de llevar dos pescadores mexicanos a representarnos en el torneo de federaciones en Estados Unidos para poder calificar a la vez al Classic, al BAS Master Classic, que es el torneo más grande de pesca de lovina a nivel mundial. Es casi comparable con un Super Bowl, con la Champions League, pero de pesca de lovina. Entonces aquí es el comienzo. Esto es donde empiezan los pescadores a prepararse y es el camino que tienen que recorrer para poder llegar a representar a México en un torneo de nivel profesional. Además, mencionar que el próximo 8, 9 y 10 de marzo se va a llevar a cabo aquí la primera fecha de la México Serial Elite. Van a venir los mejores 40 pescadores. Las mejores cañas de México. Las mejores cañas de México. Un evento que tiene una muy bonita dinámica, ya que el pesaje se hace televisado y es una dinámica muy padre para toda la gente que pueda venir a acompañarnos. De repente la gente no sabemos de cómo. Órale, pues déjame decirle que es algo impresionante, de veras que se puede observar ahí de mucha calidad. Nos damos cuenta que no hay deporte barato. Nosotros, por ejemplo, a mí me gusta el ciclismo, y le inviertes ese tipo de cosas, pero que eras maravillado cuando ves una caña de pescar, cuando ves el equipo que requiere una persona. Pero sobre todo, ver cómo se desarrolla. Imagínense aquí en Guanusco, en la plaza de Moraleño, es un evento muy importante. Y ya escuchó usted, anunciaron precisamente que estarán precisamente aquí otra vez, en el próximo, en los primeros días del mes de marzo. Vamos a tratar de darle un poquito más de difusión a este evento que me parece es importante. Quiero compartirles estas imágenes donde nuestra compañera Blanca López hizo precisamente un recorrido en lancha en la presa de Moraleños dentro de este serial Copa Sesantoni aquí de pesca en Moraleños. El día de hoy hay un evento de deporte de pesca. Vean ustedes, están asistiendo aproximadamente 32 embarcaciones en busca del pez, de mayor peso. Estamos dando ahorita un pequeño recorrido simplemente por este espacio. Vamos a ver a dónde llegamos. La verdad es una de las zonas turísticas que, siendo la sincera, desconocía o muchos de los vecinos de aquí, de la región sur del estado, desconocemos. Vea usted la hermosura. Esto, la verdad, debería de ser un centro turístico. ...de andar en un evento tan padre, pero es que es lo que tú dices. Bueno, estaremos en la Baja California, estaremos, bueno, en Los Cabos, en La Paz. Ya sabe usted, esto es muy común o cuando anda en la playa, precisamente en Vallarta o en Mazatlán. Pero bueno, nosotros tenemos nuestra propia playa aquí en el sur y se llama Moraleños. Pero bueno, platicamos también con el subsecretario de Operación Turística, Alejandro Aguirre, quien señaló que la responsabilidad del gobierno es impulsar el turismo en cada uno de los rincones del estado. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos con Alejandro Aguirre, subsecretario de Operación Turística. Platíquenos el motivo de su visita aquí el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues bueno, asistiendo en representación del gobernador del estado, el licenciado Alejandro Tello, para dar el arranque aquí a este serial, a esta primera etapa de este serial que están participando en cuanto a pesca deportiva. ¿Cómo encuentra usted el lugar dentro del ámbito turístico? Pues bueno, es una presa, la verdad no la conocía yo, es una presa espectacular, es una presa muy bonita. Yo que he recorrido muchas partes del país, la verdad es que esta presa está muy bien, muy cuidada, vemos que está en muy buenas condiciones. Creemos que aquí lo importante, y justo platicaba con los organizadores del evento, que de hecho los felicitamos por esta organización que hacen, es un serial importante, pues es impulsar las actividades deportivas en esta zona. Creemos que el estado tiene un potencial impresionante, nosotros que estamos iniciando la gestión, la administración, creemos que Jalpa, Guanusco y todos estos municipios tienen una oportunidad impresionante. Y parte de lo que hemos visto en el recorrido que hemos hecho en el estado, en estos pocos meses, dos, tres meses que llevamos aquí al cargo en la administración, vemos que sobre todo el tema de turismo de naturaleza es muy importante. De hecho justo hoy antes de llegar aquí tuvimos una plática con el presidente de la Asociación Mexicana de Turismo de Aventura y Acoturismo, le estamos pidiendo que nos haga un diagnóstico, vamos a ver cómo solucionamos la cuestión para hacer un diagnóstico sobre el potencial del turismo natural en el estado de Zacatecas. ¿Llegó a tener usted el día de hoy alguna conversación con alguno de los representantes de Jalpa o Guanusco? Por parte del gobierno, del gobierno municipal, no platicamos nada más con los organizadores del evento, con Chacho, que es una persona que aquí siempre ha dedicado, se ha dedicado a esta actividad, desde que desde un niño no ha hecho este tipo de actividades, con la parte municipal no, estamos en coordinación con todos los municipios, desgraciadamente pues bueno, los eventos que son... municipios también deben aprovechar este potencial turístico y yo siempre he sido de la idea, no sé usted que comparta o que pueda opinar, pero la industria sin chimeneas, es decir, el turismo puede ser la salida, precisamente a esta parte del sur del estado de Zacatecas, tenemos tantas cosas maravillosas, la hacienda de San Andrés, imagina usted la presa de Achoquen, la del Chique, bueno, un sinfín de cosas, pero bueno, le comento que en este serial de pesca celebrado en Moraleños participaron ahí 35 embarcaciones tripuladas por pescadores profesionales, por supuesto amante de este deporte, la gente que acudió, ahí el evento no me dejará mentir, que es un evento de primera calidad y sobre todo de talla mundial. Bien, voy a decirle a usted que siguiendo en esa retórica, las autoridades del campo anunciaron ya la cuarta feria de la tilapia, comercializarán proteína más barata y con omega 3 para combatir obesidad y enfermedades cardiovasculares el 23 de febrero en la Plaza Bicentenario. La SECAMPO y Zagarpa informan que Zacatecas produce 3.250 toneladas y tiene consumo per cápita de 700 gramos. ¿Quién no ha consumido una tilapia dorada? Imagínese usted, bueno, autoridades de las secretarías del campo y de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, Zagarpa anunciaron la cuarta feria de la tilapia Zacatecas 2017 que se realizará el 23 de febrero en Plaza Bicentenario. Le comento a usted que fue precisamente la subdelegada de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca Lorena Alvarado Ramírez quien informó que en esta ocasión Nayarit, Jalisco y Morelos serán los invitados. Gracias. Bien. Para esta edición se tiene como invitado al estado de Nayarit, además de Jalisco y Morelos. El sábado 25 de febrero se desarrollará la carrera de la tilapia 5K dando inicio en la Plaza Bicentenario pasando por el centro histórico. La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, órgano desconcentrado de la Zagarpa, apoya este tipo de eventos en atención a una de las líneas estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo emprendida por el Ejecutivo Federal desde el inicio de su gestión. El secretario del Campo, Adolfo Bonilla Gómez, refirió que conexiones como esta impulsan las políticas establecidas por el gobernador Alejandro Tello. Poder seguir llevando a cabo eventos que son verdaderamente trascendentes si les damos el sentido correcto, pero hacerlo además de la mano de nuestros amigos de Zagarpa que hay una coordinación extraordinaria entre gobierno federal, entre gobierno del Estado, así nos lo ha instruido el gobernador Alejandro Tello. Pero el tener también la posibilidad de que el presidente del sistema producto, Toño Martínez, que también te pedimos, Toño, que nos compartas un poco la experiencia de los productores acuícolas del Estado de Zacatecas, acorde agradecerle también el que se pueda llevar a cabo un evento atlético importante, porque finalmente lo que se busca en esta corta edición de la feria de la tilapia como un objetivo fundamental es precisamente fomentar, incrementar el consumo de esta carne que, por cierto, pues es la más barata que tenemos en el país, es la más digerible y lo que queremos justamente pues es que el consumo aquí en el Estado forme parte de la dieta de los zacatecanos, tiene muchas ventajas, por supuesto, el consumo del pescado, pero comentarles también que la tilapia, como lo mencionaba bien el delegado, como lo mencionaba la subdelegada Lorena, que le agradecemos y le reconocemos el esfuerzo que lleva también de manera conjunta con la subsecretaría de desarrollo rural de aquí, de ese campo, se produce de manera extensiva en la mayoría de las presas y gordos que tenemos a lo largo y ancho del Estado de Zacatecas, pero también de manera intensiva en 30 granjas acuícolas que tenemos aquí en el Estado, que por cierto la producción de estas granjas pues es producto certificado como sano, como un producto inocuo, porque esta producción está justamente verificada por el Comité de Sanidad de Aquiles Ferias de este tipo se realizan para poner a disposición de los consumidores las distintas variedades de recetas que deben ser incluidas en las dietas de las y los zacatecanos para obtener de manera natural el omega 3. Ya sabe usted que viene esta época de los días santos, viene ahí ya prácticamente se avizora el miércoles de ceniza y las otras pues actividades o fechas propias que se prestan ahí ¿no? Esa usted el primero de marzo es miércoles de ceniza luego vendrán los viernes ya santos y todo lo demás y que parte de la dieta o de la tradición o costumbre que reza este tipo de costumbres o de fechas memorables tiene que ver con lo que consumimos pues en esa época de ahí. Entonces, bien por esta actividad que están haciendo ahí en Zagarpa y en Secampo esta cuarta feria de la tilapia y así es como llegamos hoy a la parte final del programa por supuesto agradeciéndole como siempre a Centro de Materiales Triturados ya sabe usted si requiere arena lavada grava tierra sello piedra jal renta de maquinaria y camiones no duden ahí con el señor Colberto Tiscareño en el 95 529 89 y recuerde usted que si necesitamos de promover también alguna algún evento alguna prevención bueno pues ahí están funerarias Carrillo a quien le agradecemos también el patrocinio de este programa por su atención como siempre compañía muchísimas gracias nos encontramos en la próxima nuestro agradecimiento a quienes se suman y nos siguen si no nos alcanzó a ver no se preocupe más al ratito estará ya disponible en redes sociales YouTube en Facebook en Podcast en través de pulsoelsur.com por supuesto la repetición del programa y mañana nos vemos estará con nosotros el rector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y estará también la doctora Erika Ortega que ya no nos está hablando ahora del Temazcal Guaniu que ya está ahí en Santa Juana y que mayores detalles a usted en pulsoelsur.com estaremos hablando de otros tratamientos corporales gracias como siempre nos escuchamos buen día y y se